Ven, quiero navegar, quiero tributar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Ven, quiero navegar, quiero tributar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Y yo traigo el sabor Entre tú y yo, hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Entre tú y yo, hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Los Grandel Y en el capitán, Raúl Flores El Puma Mix Ahí nada más Vaya, para todos los sonideros Ahí nada más Vaya, René Fernández Ven, quiero navegar, quiero tributar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Ven, quiero navegar, quiero tributar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Hay que navegar, no, las de pasión contigo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Entre tú y yo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Los Grandel Ay, no más Qué sabor Los Grandel Ay, no más Hay que navegar y vamos a flotar Gracias por ver el video.